Siguen pasando aviones, siguen pasando patrullas, ambulancias... Sí, hoy estamos en Mood GTA porque hace como dos horas tembló muy fuerte. Estaba con caja en la calle cuando pasó de esto y... Estamos juntos, no nos va a pasar nada, estamos en un lugar seguro. Pero los árboles no son seguros, güey. Güey, estos pinches preventivas que hacen, estos anuncios, güey, no es en mano, güey, es porque están pinches moviendo la tierra. No mames, ¿cómo se mueve el pisciní en Mexicali? ¿Habes sentido algo así, güey? Tranquilos. Tranquilos, no pasa nada. Oh my God, mi perra. ¿Todo el mundo está bien? Son las 10 de la noche y aún no vuelve la luz. Estamos usando una de las luces de Pato. La gente está gritando en la calle, está pidiendo cerruchos y cerretas. Obviamente, Pato ya sale corriendo y llevarle el cerrucho y la cerretas. O sea, está cabrón, o sea, no es cualquier cosa lo que pasó. O es que va a que se haya destruido tanto la ciudad. O sea, sí, más así, hasta ahorita llevan 50 edificios reportados. O sea, es demasiado, es demasiada gente. Si ustedes de alguna manera pueden ayudar, ayuden. No nomás ayuden a su familia o a sus amigos, ayuden a toda la gente que pueden ayudar. O sea, tampoco se trata de como hacer bulto o así, pero sí pueden ayudar con algo como dar herramientas o llevar agua como a la gente que está recogiendo escombros o así. Sí, está bien. No me juzguen, o sea, en el momento te pones muy nervioso, pero siempre mi nerviosismo piensa como de, en las buenas o en las malas, graba. Es como reportar qué está pasando. Estuvo muy fuerte. O sea, yo había vivido muchos sismos en Mexicali, pero pues no compares en Mexicali donde nada se te cae encima a aquí. Literal, caminé con Pris una cuadra y vimos edificios destruidos y toda la gente en la calle. O sea, nos sentimos como en el apocalipsis. Estuvo muy cabrón. Quiero que me respondan ustedes si conocen lo que es el HAARP. Si no saben lo que es el HAARP, búsquenlo en internet, por favor. Y los que sepan qué es el HAARP, quiero que me dejen en los comentarios si ustedes creen que esto fue provocado por el HAARP o fue algo natural. Me encanta leer esos comentarios y me importa mucho su opinión, así que por favor, coméntenme qué es lo que creen ustedes que esté pasando ahorita en la Tierra. Todavía no tengo señal, pero supongo que cuando tenga señal me van a llegar mensajes de mis amigos de Mexicali a la hora de, ¿estás bien? ¿Ve que temblan de F? Y pues sí, estoy bien, por ahora. Es la realidad, o sea, si cuando te toca, te toca. Pero es que estoy en shock, ¿saben? O sea, realmente esto me da más ganas de querer disfrutar la vida al máximo. Cuando te muevo bien fuerte y vas a tu casa y dices, no hay mentes, mi tele, mi tal cosa, se me rompió. Cada vez que pasan estas cosas me doy cuenta de que gastar en cosas materiales es tan banal. O sea, sí está bien, ¿no? Si quieres comprarte algo que deseas muchísimo, pues cómpratelo. Pero, pues realmente, si llega un desastre natural, adiós las cosas, ¿me explico? Por eso yo prefiero invertir en viajar. Pero bueno, antes de empezar con este video, quiero darles un consejo que les va a servir mucho si tiemblan. Si empiezas a temblar muy fuerte, y aunque vivas en un edificio muy, muy alto, lo recomendable es que te vayas en una esquina. Estas esquinas se llaman el triángulo de la salvación. Estas esquinas no tienen que tener ventanas. Esto me lo explicó mi papá, porque mi papá es ingeniero. Se supone que son zonas súper seguras, porque si se caen en el edificio, se caen así, ¿me explico? O sea, como que el triángulo te protege de que no te caiga una columna, una viga o algo encima. Si no encuentras una esquina que sea como súper segura, también la otra recomendación es que te pongas abajo de una mesa. Una mesa firme, no una mesa hecha por Lupe. Una mesa súper firme. Bueno, las mesas de Lupe son súper resistentes, ya lo vimos. Pero bueno, una mesa súper firme es súper seguro. O sea, porque si caen cosas, pues por lo menos estás seguro. Pero si ves la posibilidad de que puedes salir, sal, corres, pavorido y no golpees a nadie. Y el otro consejo que te voy a dar para los sismos, conserva siempre la calma, no empujes a nadie, no llores. Bueno, obviamente puede que llores. Yo también he llorado cuando estaba chiquita y lloraba. Ahorita ya no lloro, ahorita más me asusto, así como wow. O sea, es la tierra, ¿me explico? Y no sé si es la tierra reclamando lo que es suyo o si es el jardín. Nos toca ayudar a la gente. Caja se dio la tarea de ir a operar todas estas cosas. Tenemos aquí medicinas y cosas aprobadas como... Les están solicitando insulina, jeringas, gasas también, pero ya en casi todos los lugares como que ya no hay gasa. Pero si no, pañales o cinta micropor. Medicinas como que te lo laco que son para el olor también están solicitando en varios lugares. Pato dormió en la sala para protegernos, porque como no pudiéramos cerrar la puerta y estábamos muy asustadas, en especial yo, Pato es tan bueno que dijo, bueno, ya que hemos dormido en la sala. Porque aquí viven maniqueados todos y todas. Pues como no, imagínate que nos hubiera tocado una réplica horrible. Obviamente era muy bueno lo que hiciste. No, lo que tenías miedo era de los ladrones, no de las réplicas. También de los dos. Y pues estábamos viendo las noticias y nos quedamos como, wey, tenemos que hacer algo, tenemos que ayudar. Entonces investigamos y pues vamos a ir a llevar cosas. Aparte de nuestro súper, nos pusimos a sacar cosas que pudiéramos donar. Como esa lata que se está a punto de caer, pasta, arroz, frijoles, enlatados, comida que nos echa a perder. Nos dijeron que también se podía donar ropa, sleeping y cobijas. Así que ahí llevo cobijas, toallas, un sleeping. Chorizo mal amarrado, va a servirle a alguien mejor que a mí. Vamos a donar nuestra casa de campaña. Alguien la va a necesitar más que nosotros, sexys. Todo el mundo está en la calle. Está impresionante. Está separado por zonas como comida, medicamentos. Ya dejamos la insulina. Yo ya he corrido más la insulina. Porque pues eso va aparte. Aquí hay comida para la cliente. Tenemos que, ah, aquí se deja la comida. Dejar cosas. Y aquí están dando comida para gente que no necesita. Ya bebemos la casa de campaña. Ah, nos falta el sleeping y la ropa. Pues ya terminamos. Uy, estoy temblando de que corrí mucho. No encuentro a Caja ni a Pato. Pero bueno, ya entregué todo lo que íbamos a entregar. Así que ya no más tengo que encontrarlos. Y caminar a ver en dónde podemos ayudar más. No encuentro a Caja. 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 Gracias.